Hola, ¿qué tal? Yo soy Bella de la Vega y soy la tercera eliminada de Survivor México. Mi experiencia fue realmente difícil porque nunca me imaginé que todo esto fuera tan real, tan extremo. No había cobijas para taparse, no había cama, no había comida. Estábamos en lugares completamente inhóspitos, sin nada que nos protegiera. Nada más lo único para protegernos éramos nosotros mismos tratando de precisamente sobrevivir. Buscábamos comida, buscábamos nuestra propia forma de taparnos, de cubrirnos del frío. Pasar horas y horas y horas sin comer en periodos de inanición ha sido realmente muy complicado. Y sin embargo, creo que toda esta experiencia me ha servido para aprender de mí misma que puedo ser fuerte, que puedo ser independiente a muchos factores externos. Y además, que para salir adelante se necesita corazón y mente. Y todos podemos, si lo proponemos, si nos proponemos ser fuertes, todos somos sobrevivientes en este planeta. Mi experiencia más bonita de haber estado aquí en Survivor ha sido darme cuenta que puedo vencer los obstáculos siempre que me lo proponga. La experiencia más bonita ha sido también cuando he vencido con trincantes fuertes, cuando he logrado vencer miedos que yo nunca creí que podría vencer, como por ejemplo el miedo al enfrentamiento cara a cara con otra persona. Yo nunca he sido una persona de violencia física, yo soy muy pacifista. Entonces todas esas cosas me hicieron más fuerte y la experiencia más bonita realmente es darme cuenta que puedo hacer las cosas por mí misma sola, con un gran corazón y con un gran espíritu que es el que Dios me dio. La lección que me llevo de Survivor obviamente es poder sentirme que estoy en armonía con el universo, que con todo y que yo pasé muchas vicisitudes con mis compañeros, muchísima hambre, muchísimo frío. Yo no podía con el frío, yo soy una persona extremadamente friolenta y yo no podía ni siquiera dormir en las noches. Sin embargo, cada oportunidad que Dios me dio para abrir los ojos y vivir un día más de vida, di lo mejor de mí y eso es lo que me hace feliz y eso es lo que me hace sentirme orgullosa de haber estado en Survivor México. Pues muchas gracias a Survivor México y a todos los amigos que nos siguen. Les deseo lo mejor en la vida, que sigan saliendo adelante, que logren sus metas, que no juzguen a los demás cuando ni siquiera los conocen y que nunca juzguen ni siquiera aunque los conozcan porque nunca sabemos lo que pesa el bulto más que el que lo trae cargando. Así es que hay que ser siempre empáticos con la otra persona, tratar de ayudarnos entre nosotros para tratar de hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias.